¿Qué es el papiro? ¿Qué es el papiro? Eh... Esto es algo medio raro, ¿no? No sé, pensaba que ese... que ese papiro se podía agarrar o hacer algo, pero no. Y no me dio ningún arma ni nada extraño. A no ser... Y es que... Me aumentó la vitalidad. Creí que me iba a dar un arma, pero nada. Qué decepcionante. No, ya respondieron. ¿Pero qué es lo que pasa con la estatuilla? ¿Alguien puede explicarme qué pasa con la estatuilla? Fuimos a este, fuimos a este. Acá hay... No era un solo trono. ¿No? Ahora hay dos. Ah. Sería bueno que les cayese la puerta encima y los matar a todos. ¡Ey! ¡A ellos no! ¡A mí, Dios! ¡Sangre! ¡Sí! ¡Genial! ¡Me baño en sangre! ¡Miren, esqueletitos! ¡Me baño en sangre! A ver, el señor del baño lindo se fue por acá. Y terminó acá. Ah, ahí está el higiénico, ¿no? De una quiere pelear. De una quiere pelear. ¡Bien! ¡Al fin cayó! ¡Bien! Bueno, estatuilla del rey sacerdote y... ¡Uh! El escudo targa de Myr. De Ymyr. O Shmyr, o como quiera llamarse el coso feo ese. La cuestión es que es el escudo de un dios. Así que nos lo vamos a poner. Nos ponemos acá. Nos da lo mismo. Sangre de demonio, pie, dureza y esqueleto. A ver qué estaba haciendo con la sangre. Esto es algo raro porque... ¿Cómo puede ser que esté escalando esto? O sea, acá hay algo raro. Esto es algo más raro. Literalmente estoy flotando sobre las paredes. Creo que me dio algo. Una llave. ¿Puede ser que me haya dado? Si me dio una llave. Llave de Santo Santuarium. Y algo más me dio. Creo que fragmento de armadura. Puede ser que me haya dado. Oh, me pareció. Bueno. A ver, vamos a ver. Tenemos esto. Y ahora ya podemos abrir esta puerta. Y pasar por acá. Acá tenemos pinchos por el piso. Muerto. Uhhh. Porque teníamos la advertencia y no le hicimos caso. A ver, tenemos esa puerta. Es un extraño, muy, muy extraño bug. Porque ahí vemos que parece que continúa el camino, pero no continúa. O sea, gente. Eso está muy feo, eh. A ver, acá. ¿Qué tenemos? Ahí tenemos al rey tubulario o esas cosas. Ahora tenemos más de uno. Se tarda un tiempo en reaccionar eso. Hay trampas en el piso. Trampas venenosas. Uhhh. Explosivos también. Son potentes estas, eh. Wow. A ver de nuevo. No, no, no. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. Otra vez. Wiiiiiii. Bueno, ya tantas boludeos. Ahora vamos con lo que nos corresponde. Hola. Verás, las trampas están lindas. Bueno, acá parece que hay muchísimas trampas. Oh, alguien se chunga. Esto no me sirve. Creo que no hay nada que abrir acá. Es una trampa voladora. Ah, nos permite llegar a nuevos lugares, eh. Oh, puta. ¿En serio que nos permite llegar a nuevos lugares? Podemos hacer escondidas acá. Gracias. Hay, una llave. No se que será, pero... Una llave oxidada. Ojo, eh. Ahora me dejé pensando la otra trampa, señora. Acá, voy a aprovechar al máximo que estoy en inmortal. a ver esta a ver vení vení seguime a ver si lo podemos hacer caer a él seguime vení 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 a él no cae en el juego en el juego y en la vida real de tanto hablar es que gente no es que lo diga de mala forma ni nada de eso que cuando empecé a hacer esto de meterme acá con lo de youtube y todo eso o sea yo normalmente no soy una persona de hablar mucho tiempo entonces como que acá te das cuenta la diferencia en la vida cuando no estás hablando todo el tiempo es cuando tienes que hablar todo el tiempo que pasa por qué todos por la espalda o sea acá como que Conan el honor es lo de menos todos ataquemos por la espalda vamos a golpear por la espalda a ver un poco más que más hay que más que más qué linda combinación otra llave oxidada otra trampa vamos a darle el gusto de activar todas las trampas vuelven a respawner las trampas cuando uno las pisa si vuelven a respawner ya ves como realmente un dios en serio porque paso viste total no pasa nada no me hace nada el fuego no me hace nada el veneno no me hace nada tu gases por más que todos estén aguantando la respiración a mí eso no me afecta uuuh ya me perdí un poquito todo derecho estaba siguiendo uuuh y otro salto de nuevo de nuevo de nuevo otra y hubiera caído más entre una de las dos así cual saltaba épico pero no creo que no hay nada especial acá no a ver si me sirve para escaparme de esto adiós o sea, ¿existe esa trampa? no lo sabía esa de saltando no es un boss por acá vine me imagino que tengo que venir para acá necesito llave de arena entonces si hay más cosas a ver si tiene cosas para darme perfecto lo formeamos un poquito a ver si se está echando mucho rap gente muy mal educada la que está acá a ver si se está echando Bien, ahi tenemos un jefe, eh. Uh, esta espada que me encanta, cuando le hice lo de las pruebas me encantó esta espada. A ver si es la misma. Pero no nos dio la llave de arena que buscábamos, y esta espada, a ver, que puedo sacar. No saco esta. Uh, si papá, esta espada me encanta. Pero primero vamos a farmear un poco. Necesitamos algo de luz, así que. Ya tenemos para ir a donde tenemos que ir, pero de paso ya que estamos, seguimos mirando y observando un poquito más. Ya tenemos un idiota más. Bueno, nos va a servir de práctica. Vamos a ver cuánto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, no es tan fuerte como pensaba. Creí que era más fuerte esta espada, pero no. Ya no lo,二, tres, dos, tres. La cueca. Uy, tachado oxidada. No se de que me sirvieran tantas llaves oxidadas, eh. Algo me dice que es un poco más que algo decorativo. Bien, vamos a ver que hay acá. ¿Quién está? No veo nadie. Una cosa tan pequeña para un lugar tan grande. A ver... Vamos a probar esta espada. ¿Quién es? El campeón de la arena. ¡El campeón de la arena contra Jogor! Vamos a ver quién es el verdadero campeón, eh. Ya le estoy dando una paliza como campeón. ¡Ah! ¿Eso es todo lo que fue el campeón de la arena? ¡Adiós el campeón! ¿Eso era todo? ¿Eso era todo? ¿Eso era todo tu campeón? ¿No tenías nada más? Retazos de armadura. Bien. Ya me decís que eres el campeón. Eh... A ver cómo sigue esto. Creo que tendré que llegar hasta ahí arriba. Pero me sería muy útil primero saber de por dónde vine, a ver. Creo que... Hielo negro. Ahora vamos a aprovechar ya que tenemos hielo negro. Me anda faltando, así que... No viene nada mal hacer esto. No solamente una araña. Criaturas muertas, necrófilas... No solamente una araña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!